Hola amigos, si te interesa es bastante rápido y conciso porque hoy es un día bastante curiosote Y por cierto, si me veis un tanto cambiado es que me he afitado un poquito y me he quitado la perilla, ¿vale? Simplemente eso, no preocuparse, estoy bien, ¿vale? No estoy loco, no preocuparse Gente, vamos a ver los grandes cambios de Crystal War Entre ellos vamos a recibir el personaje Que como veis, este es su armamento Esta es su velocidad Y en resumen, tiene dos escudos transparentes y es atacante En esta temporada tendremos tres mapas cambiados Porque en este caso no son nuevos, son mini red wars como ya anunciaron Por cierto, el personaje es croata, ¿vale? Es de Croacia, es una mujer Así que en este caso, os salen bienvenidos a la familia Los mapas cambiamos diciendo red workado o mini red workado Son el mapa de Panko, el mapa de Club y el mapa de Litoral La verdad es que he estado probándolos todos y muy, muy chulos Sinceramente bastante guays, de hecho igual tenéis ahora mismo de fondo O bueno, también tenéis en el canal un vídeo más en detalle sobre estos tres mapas Así que si queréis verlo, pues ya sabéis, ir a verlo, pero por supuesto Un buen ratito de 4.000 likes para este videíto, por supuesto Pero bueno, venga, va, después de ya de este spawn auto propio y todas esas vainas Seguimos Ahora tendremos el tema de la salud El blindaje se sustituye por la salud ¿Y qué es esto? Pues en resumen que a más blindaje tenga Al menos el blindaje antiguo A más blindaje tengas, tendrás más salud La salud en principio, como nosotros la hemos probado Es 100, 110 y 125 Es decir, blindaje o salud 1, 100 Salud de 2 tendrá 110 Y salud de 3, 125 Ya sabéis que todo esto se puede mejorar Por ejemplo, con un rook Si te metes un chaleco de rook, te meten más 20 de vida Si a esto le sumas cualquier tipo de buff, ya sea de Thunderbird, de toque y tal Pues tu vida puede aumentar bastante Aunque sea de forma temporal Obviamente, como estáis viendo El menú ha cambiado Pero en este caso, esto tengo que decir Que no está confirmado Que esto lo vayas a mantener así En cuanto salga la temporada ¿Vale? Porque lo estoy preguntando De hecho, en la presentación que nos hicieron los chicos de Ubisoft ¿Vale? En este caso, no nos dijeron absolutamente nada de esto Pregunté Oye, ¿esto va a salir en el juego como tal? No lo sabemos Pero bueno, en principio cambia El menú de opciones Que de hecho lo tenemos por aquí El menú de opciones bastante más bonitico Cuanto menos Como lo estáis viendo ¿Ves? A nivel visual ha cambiado todo bastante Lo tengo justo todo aquí A punto de irse Menú de opciones Menú de personajes Que por cierto, los personajes como veis ahora en las plantillas Son más, como más alejadas ¿Vale? Si os dais cuenta Ahora aparece mucho más cuerpo del personaje Y eso es porque le han quitado un poco de zoom A la plantilla como tal Cuando elegimos personaje a la hora de jugar También esas plantillas que nos salen al principio Más de lo mismo Y de este tema También tenemos el informe pospartida En el momento que se acaba la partida Tal y cual Hay una pequeña música un tanto diferente De hecho, en el juego como tal Ya no tenemos esa música Que nos dice que quedan 10 segundos Que queda tal ¿Vale? Al menos eso nosotros O al menos lo que hemos probado Ha desaparecido Así que bueno Son algunos de los cambios Que puede que no vengan como tal la temporada Pero bueno, seguimos Como estáis viendo Justo ahora Han metido un color más A la hora de los alfapack ¿Vale? Como tenemos por aquí Tenemos el gris Que es el normal También tenemos el verde Que es este que le han puesto nuevo Es el gris Verde Luego vendría el azul Y luego vendría Morado Y luego lila ¿Vale? Perdón, morado Y luego amarillo Como estáis viendo Simplemente han hecho un pequeño cambio Han puesto este elemento especial Que ahora es verde ¿Vale? Simplemente eso ¿Vale? Como veis Como estáis viendo A nivel visual Cambia la hora de abrirse Porque en este caso Como estáis viendo De fondo también O mientras yo hablo Hice un pequeño alfapack Un pequeño opening ahí Yo mismo Para ver Digo A ver si han añadido algo nuevo La forma y tal Y si De hecho Como estáis viendo Los colores en si del alfapack Al abrirlos Son del justo el color Que son ¿No? O sea Que esto creo que antes no era así O al menos no era tan como Como esto Hoy no sé Igual es imaginación mía Pero bueno Aquí estaréis viendo Algunos de los alfapacks Que estuve abriendo Y nada ¿Qué os parece esta nueva No sé Esta nueva forma? Ellos os dijeron Que iban a meter Más colores Que iban a tocar mejores cosas Pero bueno De momento me tocó Creo que lo de siempre Solo que ahora han metido El color este verde Y llamado elemento especial Y de especial tiene literalmente Pues nada ¿No? Que es un truño Como la casa grande En fin Ahora las cegadoras Son un tanto diferentes Es decir Las flashes Las granadas cegadoras Flashes Como queráis llamarlo ¿Vale? Se supone que es de todo Tanto del escudo de bleach De las candelas de jink De las flashes como tal ¿En qué han cambiado? Pues bien Os acordéis que antiguamente Bueno actualmente ¿Vale? Porque esto saldrá en el futuro tal cual En el futuro me refiero a Cuando salga la temporada Cuando tiramos una cegadora O cuando te tiran una cegadora Que hay veces que no te cegan por completo Y puedes seguir viendo cositas Pues bien Ahora Literalmente Con que te de un poquito de cegadora Te va a cegar por completo ¿Vale? Pero bien ¿Cuál es el gran cambio de esto? Que ahora A más Digamos Cerca o más Te hayas comido esa cegadora Más tiempo vas a estar Con esa pantalla en blanco ¿Vale? Es decir Más tiempo vas a estar cegado En resumen Me tiran una cegadora A esta distancia ¿Vale? O me la como justo de frente Pues voy a estar a lo mejor X segundos ¿Vale? Y voy a estar por ejemplo 3 segundos Un ejemplo ¿Vale? No tiene por qué ser así 3 segundos Sin embargo Si yo me comí una cegadora A 10 metros Me va a cegar en blanco Pero igual me ciega Durante 0,5 O un segundo ¿Vale? Para vosotros os doy cuenta así Un ejemplo ¿Vale? Que va a cegar en función de Lo lejos O en este caso De como te la hayas comido ¿Vale? A más lejos Obviamente te durará Mucho menos la cegación Y a más cerca Te durará más 7c Algo que la verdad Es que no me ha gustado nada Es el tema de que ahora Por ejemplo Han puesto una opción Que me parece absurda Pero bueno Se puede quitar igualmente Pero da ventaja A los que lo tienen puesto ¿Por qué? ¿Os acordáis ese efecto Que pasaba en consola Que literalmente La gente se veía brillosa? ¿Vale? Que eran brillos Que se veía súper falso Pues bien Eso lo han puesto ¿Vale? De hecho Están aquí las opciones Que dice Mostrar contornos luminosos De lo oponente Lo que hace es Hacer que se ve mucho más luminoso Que se ve brilloso Como tal se puede quitar Yo seguramente Lo tengo quitado Pero claro Teniendo en cuenta Que en un juego como este Que es literalmente 100% competitivo Y esto te da Una clara ventaja Porque alguien que esté escondido O que esté Por ejemplo Haciéndose pasar por un alibi Se va a ver que es un alibi O sea Perdón Se va a ver que es un enemigo Como tal No me gusta esta acción Pero bueno Lo han puesto ¿Vale? Ahora se va a ver Mucho más brilloso Como tal Tu personaje Y antes Pues no lo era ¿Para qué han hecho esto? Según ellos Es para el tema de Ciertos camuflajes Que en ciertos escenarios No se ven Como por ejemplo Una nómad Es decir El personaje de nómad Colocado en cualquier posición Prácticamente del mapa De villa Al ser obviamente Ambos personajes O un personaje marrón En este caso es nómad Y el mapa que es totalmente Pues amarronado Pues muchas veces se camufla Han hecho esto Para esto ¿Qué pasa? Que se va a ver muy falso Pero bueno Van a meter por fin El tema de personalizar Los élites ¿Qué pasa? Que no es como esperaba ¿Vale? Porque lo van a hacer en dos partes Y de momento En esta tercera temporada Del año 6 Vamos a tener solamente La primera ¿En qué consiste? Como veis Tenemos aquí puesto El uniforme de élite Pero solo vamos a poder Cambiar el accesorio de cabeza ¿Vale? Vamos a poder poner Literalmente que nosotros queramos ¿Vale? Que nos dé la gana Pero como veis Ya está ¿Vale? Es decir Le puedes poner el accesorio de cabeza Le puedes poner En este caso Lo que te dé la gana De skin tal y cual Pero en el momento Que vayas a cambiarle el uniforme Si le das a cambiar Como ves Te dice que se te quita ¿Vale? Por lo que solo vas a poder cambiar Una vez que tengas el élite puesto El accesorio de cabeza ¿Es un paso? Sí Pero todavía queda muchísimo Para eso que nos dijeron ellos ¿No? Al menos que nos prometieron Pero bueno Esto es el tema de los élites ¿Qué os parece? Personalizar élites De momento es esto Es un poco XD Pero bueno Solo podremos personalizar La cabeza como tal ¿Vale? Un cambio que intuyo Que ha sido para Joder Es que es un cambio para joder Literalmente Lo siento mucho Pero en este caso Sledge Como estáis viendo por aquí Pierde su SMG Tal cual Porque Bueno Pues no sé Parece ser que había mucha gente Que utilizaba además La SMG Joder Entonces para no se la pongan ¿No? O sea me explico Pones un arma bastante buena Una habilidad bastante buena Todo muy bueno Y le pones también una secundaria muy buena Y que esperas que hagan ¿Sabes? En este caso Thatcher sigue sin tenerla ¿Vale? Thatcher no tiene SMG Smoke y Mutu sí que la tienen Así que para eso no hay problema Pero bueno En este caso Sledge pierde su SMG Wow La verdad Os leo Testablemente por aquí Luego pasamos a Cambios de personajes Que han hecho bastante guapos El equipo detectó Una tendencia En la que los jugadores Clasificados que alcanzan El nivel platino No juegan tanto Para llegar al diamante Por esta razón Platino ahora tiene Una Bueno Un pequeño margen Más bajo de rango ¿Vale? Y se han agregado más rangos De habilidad a diamante Por lo que los jugadores De alto nivel Pueden escalar rangos De habilidad más rápido Y tener un mayor sentido De progresión En resumen Porque han visto Que todo el mundo Se estancaba en platino Pues porque normal Porque tú empiezas a jugar Llevando Bueno Tres semanas jugando Y te ponen en platino O en oro Ahora es más fácil Llegar a diamante Tal cual ¿Vale? Es mucho más fácil Que en este caso Pues se avance de rango ¿Vale? Igualmente Esto no quiero dejarlo Como que igual Se le parece temporada Porque ellos lo han dicho Bueno han dicho Una cosa muy rara ¿Verdad? Así que esto no sabría deciros Si se le parece temporada O no ¿Vale? Pero bueno Han incluido O se supone que incluyen Tres rangos de diamante Es decir Rango de diamante 3 Diamante 2 Y diamante 1 En este caso Como estáis viendo En pantalla igualmente Platino 3 Pasa a tener 3200 puntos Platino 2 Es 3500 Platino 1 Es 3800 De puntos de MMR ¿Vale? Diamante 3 Es 4100 Diamante 2 4400 Y diamante 1 4700 ¿Vale? Ok Pero bueno Mi gente En este caso Como tal Han bajado Los puntos de rango Y más que nada Para hacer todo Mucho más fácil Por lo que le faltaba Ya no Que ahora siquiera Bueno Si ya la gente Que O el rango de platino Es literalmente basura Van a hacer que el rango De diamante También lo sea Pero bueno Porque al bajar Más los puntos de rango La gente sube más fácil Y por lo tanto Hay más gente ahí Que no se merece estar Pero no es que no se merece estar Sino que tú Supones que esto es un rango Ya para como La élite de Rainbow Six Y estás haciendo que Un rango que es como Exclusivo para la élite Parezca como para Los buenos jugadores Pues lo pueda tener todo el mundo Porque según han dicho ellos Vemos que la gente Que juega hasta Platino 3 Se queda ahí Porque no puede llegar adelante Así que vamos a hacer Que sea más fácil En fin Pasamos con los personajes En este caso Twitch Cambia el icono En el juego Como veis Ahora el icono es diferente Ahora hace 5 de daño No tiene alcance máximo El tema de lanzar Su cacharito ¿Vale? Su piu piu Su cosita Tiene un nuevo sonido Al disparar Ahora el dron de Twitch Salta Y tiene un dron normal Al empezar la ronda De preparación ¿Vale? En lugar de antiguamente Cuando empezabas con el dron de Twitch Y tal Ahora ya no Vale todo Un pequeño resumen Luego si queréis ver esto Mañana traeremos guías O pasado ¿Vale? En estos días traeremos La guía de los nuevos personajes En este caso De estos nuevos reworks Fuce Ahora tiene una luz Fuce La dispersión Cuando se utiliza Y ahora puede ponerse En paredes Y trampillas reforzadas Tal cual Una locura La verdad Pasamos con IQ Que de hecho Voy a ponerlo para aquí Aunque sea para tenerlo de fondo Y tal y cual Tiene 20 metros de alcance Como de normal Te dice que estás detectando En el propio aparato ¿Vale? Es decir Si tú estás mirándose A través de una pared Te dice Si lo marcas fijamente ¿Vale? Te dice que es lo que estás detectando A cuanto está ETC ¿Vale? De hecho puedes Pinguearlo Cambia el aparato A nivel visual Pinta cada vez que estás más cerca De ese objetivo El cual tienes delante Y como ya he dicho Puede marcar todo lo que vea Su habilidad Si hay un vigil Que obviamente está con su habilidad Puesta Lo estás detectando Puedes marcarlo Para que se vea que es un vigil Y como tal mi gente Estos serían los cambios Así un poco a grosso modo Igual puede haber alguno Que se me escape Igualmente al menos Que nos hayan dicho no Puede haber cambios ocultos Por el momento A día de Bueno a día 11 Que estoy grabando esto Pues de momento no ¿Vale? Agradecería obviamente Un buen retito de 4000 likes Y por cierto Se supone que este vídeo Se está publicando el día 16 El día 17 Estarán abiertos los TS ¿Vale? Esos servidores de prueba Para que se pueda probar Todo esto en PC Pero hasta el día 18 No estará el personaje de ¿Cómo se llamaba? Osa en el TS ¿Vale? Es decir Se revela todo el día 16 El día 17 Se puede jugar A todas estas novedades En los TS Pero Osa llegará el día 18 A los TS ¿Vale? Mi gente Ahora si que si Un placer Y por cierto No lo he dicho El día 17 Llega el Elite de Leon De Resident Evil Que ya lo habréis visto De momento no tengo En este caso Las imágenes y tal Pero bueno Igualmente ya la pasaré En su momento Mañana Si porque mañana es mañana Aunque este día sea el día 11 Y tal No pasa nada Mañana día 17 Jugaremos con el nuevo Elite de Leon De Resident Evil Un placer Nos vemos mañana Con más y mejor Adiós Aunque el que dice mañana Lo dice dentro de un rato Con otro vídeo Que preparé hace 5 días En el pasado Esto es Como Rick and Morty ¿Estáis viendo algo? ¿Te habéis vivido? Como si fuera en directo Hasta mañana Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.